La placa, a ver para recordar lo que ocurre con Pablo Pérez que ha pasado a Independiente. De Boca Independiente, sin escalas, en los últimos años. Pablo Pérez, Claudio Riaño, que hasta ayer lo destacábamos porque ahora va a jugar en Unión de Santa Fe. Leandro Gracián, Franco Cángele, 1998 para el juego Torezani. Más abajo, 96, Fabián Carrizo, 95, Roberto Acuña, el paraguayo. También en ese año, Luis Alberto Carranza, 92. Claro que sí, el turco Mohamed pasó de Boca a Independiente. A Independiente le fue un poco mejor que en Boca. Y también en ese año, en el 92, el Gabi Amato también pasó sin escalas de Boca a Independiente. ¡Gracias! ¡Gracias!